hola gente bonita un saludito donde quiera que se encuentren en esta ocasión quisiera que usted me acompañara a caminar y a ver el ambiente del mercado de un municipio en guatemala que se llama santa cruz del quiche que para mí es muy interesante ver cómo la gente compra y vende así que a mí me gustaría que usted me acompañara por lo pronto quédese conmigo en este vídeo y vámonos a dar un paseíto en el mercado de santa cruz del quiche guatemala y 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 como se mira este se ve como quien sabe que será ahorita lo vamos a probar esta dulce lo de afuera no se come pero vamos a tratar de partir miren esto es lo de adentro tiene como una semilla aquí en guatemala le dicen pepita le dicen aquí la semilla miren una semilla esta esta fruta si esta medio rara no esta tan mal no es de mi preferencia pero pero no esta mal esta dulce y la ventaja es que es 100% natural esta es la la semilla la copita miren lo de afuera eso no se come esto ya la basura la vamos a tirar el parque de aquí el parque de aquí de Santa Cruz de Chiché todos los toros ese es el medio un medio de transporte local en vez de agarrar estos mototaxis se llaman mototaxis ahí están los diferentes tipos de transporte ahí están todos los toros cobran 5 quetzales a nivel local ya si es un poco más retirado del casco urbano que le dicen ya cobran como 10 quetzales si usted no quiere transportar o las personas si las personas no quieren toro ahí se transportan por medio de esos microbusitos pequeños directo pero de los toritos hay como según escuché la otra vez hay como unos más de 400 toritos a nivel departamental así es como se muera aquí esta es el una de las torres que le llaman antiguamente hace mucho tiempo esta era la prisión o la cárcel y este lugar es la iglesia la iglesia la iglesia del departamento de santa cruz del kirche donde la gente va a la misa los domingos más que todos no se que otros días hay de misa pero normalmente los domingos viene la gente y aquí vamos a vender este señor aquí está vendiendo helados con los nieves y bueno mi gente así fue como dimos este paseíto en el mercado de este municipio que es santa cruz del quiche que se encuentra en guatemala así que espero que les haya gustado les haya gustado el vídeo suscríbase si no lo ha hecho por lo pronto dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós 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 adiós